¿Ustedes piensan que Kevin Mier viniendo a la selección iba a ser titular? Estoy leyendo y escuchando muchas personas que dicen ¿Por qué no llamaron a Kevin Mier? Ah no, es un arquero que está tapando muy bien Es un arquero que a la gente de Nacional le debe muchísimo El fútbol colombiano tal vez Es decir, no descarto Kevin Mier, es un estupendo arquero Que quede muy claro esto que les estoy diciendo Pero es tanto como para decir ¿Por qué no llamaron a Kevin Mier? La pregunta es ¿Ustedes piensan que Kevin Mier viniendo a la selección iba a ser titular? No, está Camilo Vargas Y por encima de él, regresando, está el señor David Ospina Hay que respetar a nuestros ídolos A quienes nos han dado tanto como David Ospina No reclamemos un tercer arquero, ¿por qué no está en la selección? Reclamemos un goleador, reclamemos un volante de creación Reclamemos un buen zaguero central Reclamemos un buen volante de contención Pero que vaya a jugar, que vaya a jugar Pero no reclamemos a un tercer arquero como seguramente iba a ser Kevin Con todo y la capacidad que tiene Porque es un estupendo arquero Está joven, tiene mucho para ir a la selección Tiene mucho para darle a la selección un poco más adelante Bienvenido otra vez David Ospina Tú tranquilo, Da Vincho Bienvenido una vez más a la selección Le debemos muchísimo a David Ospina Dejen de estar reclamando bobadas Seguro Dejen de estar reclamando cosas que no son relevantes dentro de la selección Borja está bien, Borja está haciendo un muy buen torneo con el River Plate Es goleador de River Plate Perfecto, reclamemos otro tipo de jugadores Pero en un tercer arquero, por favor Tranquilos, tranquilos Con los que están en estos dos partidos A lo mejor va a estar en la Copa América Si les sigue ha ido bien, seguramente va a estar en la Copa América Pero dejemos de estar bobeando y reclamando ¿Por qué Kevin Mier no vino? Kevin Mier va a estar más adelante porque es un arquerazo Pero está muy joven Tranquilos, hombre, reclamemos cosas que realmente necesite la selección Ahora necesitamos gol Eso sí, reclamemos que hayan hombres de gol Y que metan la pelota Dios le bendiga Dejen tanta perorata, hombre